¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buen día, señora. El sábado de tarde, allí, en la entrada de lo que es el antiguo aeropuerto César Berizzo, que se llama el aeropuerto de Carrasco, ¿no? Es un aeropuerto precioso que iba, de alguna manera, iba a pasar a manos del Ministerio de Defensa, pero seguimos ahí esperando a ver qué pasa, que iban a trasladar parte de las oficinas allí. A eso de las 5 de la tarde, a las 17 horas del día sábado, no exagero, señora. Una estampida, pero era una estampida, ¿no? De unas 500 motitos saliendo contramano. Vamos a pedir al diseñador director que saque el cocodrilo, porque todavía no llegamos al cocodrilo. Una estampida, pero era por arriba de la vereda. ¿Pero qué es esto? Parecía, bueno, va a aparecer un huepardo chita atrás de las motitos, ¿no? Y bueno, salen, unos escondían motitos de todo tipo y color, con ruido, casco, sin casco, de a dos, de a tres, por todos lados. Pero qué sé, yo estaba en moto también, ¿no? Y se me acerca uno que yo había estacionado ahí en una cafetería allí en la entrada, había estacionado con otro en moto, y me dice, mirá que te sacan la librita y te sacan la moto. Y yo, ¿por qué? Y atrás aparecen unos señores inspectores, serían de canelones, ¿no? Porque ya está en canelones, persiguiendo a como si fuese un huepardo chita, encerrando a uno, porque no podías agarrar, no te exagero, señora, eran 500 motitos, ¿no? Y encierran a uno y otro, inspector a otro. Y yo, ¿pero qué pasa? No, no, te agarran acá, me dice el que había parado. Te agarran acá, por más que tengas la libreta de la moto, me contaba el chico, ¿no? Por más que tengas la libreta de la moto y la libreta para manejar, te sacan todo, ¿no? Y yo, pero si hay desinspectores, ahí corriendo la moto, de, ah, bueno, pero es así, ¿pero qué hacen acá? Pero que no entiendo, se habían metido ahí, ¿con qué objetivo, claro? Picadas, hacen picadas en el aeropuerto, ¿no? Ahí todas las motitos. Al rato, bueno, nos quedamos ahí, digo, qué raro esto, pero no te exagero, 500 motos eran, por arriba el pasto, la vereda, contramano, para todos lados. Y con Handy, alguno de las motos. Me quedé un rato ahí, tomando un café, y al rato vuelven a aparecer las motitos otra vez, para, se ve que se avisaron, vení que se hace por los milicos, y aparecen de vuelta las motitos. Yo entiendo que la idea es controlar eso, que es sumamente peligroso, o sea, estar vigilando eso, pero... Y eso que está todo abandonado ahí, hace tiempo que no voy por ahí, pero estaba todo, estaba el tubo cercado incluso. No, ahora se meten y ahí parece que se arman las picadas de un lado y de otro. Una cosa, realmente... Menos mal que no le largan el cocodrilo del cual va a hablar usted ahora. Ah, no, 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 pero fíjese, mire lo que le voy a contar, señora, que no fui yo el único que se entusiasmó con esto, ¿no? Justamente un escritor de viajes, un tipo que es el referente, es el Joseph Conrad de ahora, que se llama Javier Reverte, que no es nada, creo, de Pérez Reverte, es un hombre que viaja mucho, ha viajado mucho por África, y se ha detenido en la historia que le quiero contar yo hoy, ¿no? Que él habla mucho en sus libros, Javier Reverte es un, como le decía, un viajero, un periodista, escritor, literatura de viajes, como le decía, es el émulo del Joseph Conrad de ahora, ¿no? Y escribió un libro que se llama El sueño de África, que se detiene particularmente en la historia del cocodrilo Gustavo. Si yo le digo El cocodrilo Gustavo, usted dice, ay, qué simpático, no es el gran Gustave, que es nuestro amigo, no, no es Gustave, Gustave o Gustavo, como usted más lo quiera, parece un personaje simpático, yo personalmente no me resultan para nada simpáticos los cocodrilos, es más, siempre me invitan en Miami a los Everglades para ir a verla, no me interesan mucho los cocodrilos, pero la historia de este cocodrilo es insólita, es un cocodrilo, los cocodrilos, ahí tenés cocodrilos de agua salada y cocodrilos de agua dulce, generalmente los cocodrilos de agua dulce son más chiquitos que los de agua salada, justamente este que vivía, vive, vivía, perdón, en los alrededores del lago Tanganyika, ahí cerca de Burundi, República Africana, ¿no? Que justamente décadas pasadas estaba viviendo un conflicto civil bastante importante, pero sumado a ese conflicto donde se dieron muchas muertes, aparece también la figura del cocodrilo Gustavo. ¿Quién es el cocodrilo Gustavo? No, no me pongas, chile, later, later. Este cocodrilo, escuche bien señora, de 7 metros de largo, varía, porque no lo pudieron cazar, ahora te voy a contar la historia, 7 metros de largo varía entre 6 y 7 metros de largo, de una tonelada a una tonelada y media. Es como un auto, un auto grande, o sea, un coche grande. Es más, lo confundían con un hipopótamo, de lo gordo que era, o es, es eso. Todo lo que se corrió. A Gustavo lo bautizó el francés Patrice Fay, que quién es Patrice Fay, es un naturalista que llegó allí en la última década del siglo XX, allí al lado Tanganyika, en Burundi. ¿Para qué? Para cazarlo, porque este bicho no dejaba de morfarse gente. Sí, señora. Morfarse niños, mujeres, todo. Cuando estuvo allí, escuche bien, estuvo en un periodo de dos meses de investigación, Fay dice que ya, no, perdón, tres meses, perdón. Dice que en ese periodo se morfó a 17 personas. La historia de Gustavo varía entre 300 y 500 personas. O sea, bicho de porquería, convengamos, ¿no? Y además la técnica, contaba Fay, que la técnica para cazar morfón niños en pila. Con la cola los barre para el agua y en el agua se los come. Más de, dice, entre 300 y 500 personas se comió este cocodrilo. Lo trató de cazar con una jaula gigante que trajo, porque el aparato este, que como te digo, que mide 7 metros y pesa casi entre una tonelada y una tonelada y media, dice que se mataba de risa, que pasaba alrededor de la jaula, que se burló de todos los que lo tenían que cazar, porque dice que le daba vuelta alrededor de la jaula y no entraba, no se metía en la jaula. ¿Cómo lo reconocen a Gustavo? De la cantidad de tiros que le han metido a Gustavo y no lo pueden matar. Está todo con lleno de cicatrices de los balazos que le han pegado y no puede. Este, yo te decía, ¿no? Que hablando de, hablamos a veces de asesinos seriales. O sea, hay gente que vive cerca de ahí. Pero están aterrorizados, claro. Con las poblaciones muy cercanas a su hábitat. Y además dependen mucho del agua ahí en el Nilo, ¿no? O sea, dependen mucho del agua y la laguna. O sea, necesitan acercarse y este ya está avivado. Se llama, lo que se dice que es un cocodrilo cebado de carne humana. O sea, prefiere la dieta de carne humana, ¿no? Y además corre arriba de la tierra. O sea, es un bicho jorobado. Me perdonan, los animalistas tendrían que haberlo limpiado de una. Pero no pudieron, no pudieron. Al parecer, esto, Feig, este hombre que le pone, Patrice Feig, que le pone el nombre, en una nota en la BBC, dice que realmente está generando, yo lo decía a principios de este siglo, está generando realmente un inconveniente grave para la población de allí porque los tiene aterrorizados, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 68 años, al parecer, tiene el cocodrilo. ¿Cuánto es la vida de un cocodrilo? No tenemos ni idea, ¿no? No, pero como de reptiles. Debe, un rato, dicho. Dice que sumado a los problemas que tiene la gente brundi, que estaban sufriendo una guerra civil, sumale esto, la verdad que es un problema importante. Tanta historia con el monstruo del lago Nessi. ¿Y a qué lo tenés? No, pero nos preocupamos por otro bicho. Se llama Gustavo, ¿no? Al parecer, en el 2019, y estuvo hasta el 2019 hasta el 2020, 2021, tratando de cazarlo, no pudo. Al parecer, el bicho este se habría movido y estaría en el parque natural de Río Russici, que ahí sí, al parecer, lo agarraron a cuetazos a Gustavo y lo habrían matado, ¿no? Dice, fines del año pasado, 2021, Gustavo ha muerto, dijo con firmersa uno de los biólogos que acompaña una selección de naturalistas que... Pero lo mostraron, lo mostraron, lo registraron. No, no aparece muerto, pero es un bicho grande, ¿no? Ah, bueno, si no lo muestran, entonces... Al parecer, el cocodrilo decidió viajar un poco, buscar nuevas aventuras, ya que... Y, de paso, variar el menú, dice acá la nota, el menú burundés, cruzó el lago Tanganyika hasta el sur y alcanzó las arillas de Zambia. Pero allí no tienen la prudencia o la sensibilidad o el temor de los brundeses, cuando apareció el reptil de naturalidad y media, dice que le dieron muerte sin dudarlo. Como bien pregunta el Danny Dog, el cadáver del cocodrilo... No aparece. El crocodile no aparece. Entonces sigue la vuelta. Pero escuchame una cosa, de verdad, ¿no? Este bicho que, al parecer, sería el responsable de entre 300 y 500 muertes, es importante, ¿no? Y a veces, ¿cómo nos pasamos de rosca los animalistas? Que somos todos, que todos queremos cuidar y preservar, ¿no? Pero esto es un problema. Esto tiene sus límites, ¿no? En fin, así que, bye bye. Gustavo. Gustavo, Gustavo.